La oración del camionero Señor primerísimo mío, solo te pido que seas los faros que iluminen mi camino, guíes mi camión y me carga su destino y me cuides de los asaltos y accidentes del camino. Te suplico me des tu fortaleza y serenidad para los momentos más duros y difíciles, quitando el sueño de mis ojos, la fatiga de mis brazos y el cansancio de mi cuerpo. Nunca permitas que conduzca en estado de ebriedad ni en exceso de velocidad, para no poner en peligro la vida de mis semejantes en el camino. Permite ganar honradamente el pan para mi familia, y si algún día me mandas llamar en mi último viaje, ten misericordia y llévame a tu santa presencia. Nunca desampares a mi familia ni a mis colegas que aún se jodan en la cartera de esta vida. Amén. Soy un vaquero y soy camionero, mil carreteras ya voy cruzando, y a la morena de raya en medio anda coqueta y bien resbalosa. Conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble caja son quitachamba. También hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas de tiempo. A veces me quedo rimpiado en un lado, en la carretera por unas morenas, por no cachetearlas ponchado y cargado, ya la colegancia me extiende la mano. A veces que miro el cielo estrellado, recuerdo a mi madre y a mi freno de mano, en mi QTH me están esperando, y a mis cristalitos que tanto yo extraño. Yo soy un vaquero y soy camionero, a la colegancia ayudo primero. Soy camionero que cabalga en su trailer, también autobuses de pasajeros, a veces los boys de pesados tractores, a veces son pipas o corral ganadero. Las 5 o 7 voy cabalgando, ciudades, desiertos, montañas y playas, a mi colegancia voy saludando, y a la camelea voy modulando. Soy mexicano y soy camionero, mi colegancia ayudo primero, pues la carretera es un rodeo, que tarde o temprano nos vemos de nuevo. Yo ya con esta ya me despido, recuerden mi trailer a su colega y amigo, que siempre lleguen a su destino, que Dios los guarde siempre en el camino. ¡Uh! Gracias por ver el video